¿Qué es la neumonía? La neumonía se presentaba en un lapso de 12 horas. Eso es lo que nos hizo atribuirle o agregarle el término atípica a la neumonía, porque se presentaba de diferente manera y que nos llevaba a una falla orgánica múltiple. El riñón, el hígado, todo empezaba a fallar en ese momento y la verdad nosotros desconocíamos por qué se presentaba todo ello. Es por eso que se le agregó el término de neumonía atípica. Hoy en día sabemos que la neumonía puede ser adquirida en la comunidad, puede ser adquirida en un hospital. Todos esos adjetivos que le agregamos a la neumonía es para diferenciarla. Pero lo atípico sí lo aclaro. Es cuando desconocemos realmente por qué se está presentando todo esto. Hoy en día podemos decir que al tener una neumonía atípica es precisamente donde debemos de alertar a todos los médicos clínicos y todos los que participan en la atención, de que debemos de prever y debemos de evaluar constantemente que no se presente una falla orgánica múltiple. Principalmente la insuficiencia renal es la que se presenta efectivamente que pudiéramos ser por la agresividad del virus H1N1 o puede ser por la respuesta del paciente que tiene antecedentes de bronquitis crónica, de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, de alguna inmunosupresión que los hace que se comporten de esa manera y que los lleve a la muerte en un lapso de 36, 72 horas.